Este objeto de aprendizaje se basa en los pasos a seguir en el diseño básico de forjados unidireccionales. Como el título indica, el objetivo de esta sesión es aprender a diseñar un forjado unidireccional para distinguir los elementos estructurales que en él intervienen, sin considerar cargas específicas de un proyecto concreto que necesitarían de refuerzos en parte del forjado. Dividiremos la exposición en tres partes. Como introducción recordaremos lo que es un forjado, en un segundo apartado se desarrollará el proceso de diseño y por último realizaremos un resumen-conclusión. Recordemos que el forjado es el elemento estructural superficial compuesto por diversos elementos, generalmente es horizontal, soporta su propio peso y las sobrecargas que en él recaen. Establece en el edificio las diferentes plantas y tiene la capacidad de rigidizar horizontalmente los diversos elementos estructurales, transmitiendo las cargas verticales y horizontales a los soportes. Por la forma de transmitir las cargas a los soportes se pueden delimitar o determinar dos tipos de forjados. Unidireccional, como vemos en la imagen, los elementos se disponen en una única dirección. Y bidireccional, en la imagen observamos el entramado de los nervios en dos direcciones. Vamos a seguir con el método, desarrollando el proceso de diseño del forjado. Se nos da la disposición en planta de los pilares y el contorno o límite del forjado, así como los huecos a respetar. Estos huecos están marcados por su geometría y con un aspa en su interior. Pasos a seguir. En primer lugar, formaremos los pórticos, disponiendo las vigas de pilar a pilar. Recordemos que un pórtico es el conjunto de pilares y vigas en un mismo plano. Viga es el elemento estructural lineal, generalmente horizontal, que recibe carga de otros elementos del forjado y apoya en pilares o muros de carga, en sus dos extremos. El pilar es el elemento estructural lineal, generalmente vertical, que recibe las cargas del forjado y las transmite a la cimentación. En este supuesto, la viga apoyará en el pilar número uno y número dos, observando que la viga sobrepasa el pilar uno, volando, para resolver el voladizo dado, formando todo ello un pórtico. El otro pórtico estará formado del mismo modo, una viga que apoya en el pilar tres y en el pilar cuatro. Para resolver el voladizo, la viga volará sobre el pilar número tres. Una vez formados los pórticos, tendremos que arrastrarlos por los extremos. Para ello, utilizaremos zunchos, sabiendo que zuncho es el elemento estructural lineal, generalmente horizontal, que no recibe cargas de otros elementos del forjado, sin importarnos dónde apoye. El siguiente paso será delimitar los huecos. En este caso, solo tenemos uno. Lo delimitaremos con elementos estructurales lineales. Se comenzará por los lados perpendiculares a las vigas, apoyando estos elementos en ellas, siguiendo con la delimitación de los otros dos lados del hueco, cuyos elementos apoyarán en los primeros. Una vez tenemos esto, dispondremos la dirección de las viguetas. Recordemos que la vigueta es el elemento estructural lineal prefabricado, generalmente horizontal, que transmite las cargas que recibe a las vigas y o brochales, dispuestas habitualmente de forma ortogonal a ellas. Entre viguetas se sitúan las bovedillas, que son piezas de aligeramiento del forjado unidireccional. Las viguetas siempre apoyarán en vigas. En paños donde no tengamos vigas donde apoyarlas, se dispondrán según nos interese su dirección. En los dos paños más pequeños, hemos variado su disposición para ver cómo influyen en los elementos estructurales. Como nota, diremos que es conveniente evitar brochales. Llegado este momento, podemos determinar todos los elementos estructurales que intervienen. Antes, vamos a recordar la definición de brochal, que es el elemento estructural lineal, generalmente horizontal, que recibe cargas de otros elementos del forjado y apoya en al menos uno de sus extremos en un elemento horizontal, por lo que se diferencia de la viga en su apoyo. Veamos, el elemento número uno recibe cargas de los elementos tres y cuatro, además de las viguetas del paño inferior, según está dispuesto en el dibujo. Como apoya sus extremos en vigas y no en soportes, será un brochal. Con el elemento número dos ocurre lo mismo, recibe cargas de los elementos tres y cuatro, además de las viguetas del paño inferior, según disposición en el dibujo. Como apoya sus extremos en vigas y no en soportes, pilares o muros, será un brochal. Veamos el elemento tres. Recibe cargas de las viguetas del paño superior, según está dispuesto en el dibujo. Y por otro lado tiene el hueco y apoya en brochales, elementos horizontales, por lo que será un brochal. Por último, el elemento número cuatro. Por un lado tiene el hueco y por el otro lado las viguetas son paralelas a él. Luego no soporta cargas de ningún elemento del forjado, por lo que se le denomina zuncho, importando sin importar dónde apoye. Como los forjados no tienen un único diseño, vamos a resolver este mismo forjado cambiando el sentido de los pórticos, ya que en este caso la distancia entre ejes de pilares es similar. Sigamos los pasos vistos. Primero, formamos pórticos, en este caso, viga que virá del pilar 1 al pilar 3 y viga del pilar 2 al pilar 4. Segundo, atamos los pórticos formados por sus extremos con zunchos. En tercer lugar, delimitaremos el hueco. Recordamos que comenzaremos por los lados perpendiculares a las vigas, apoyando estos en ellas y siguiendo con la delimitación de los otros lados del hueco, cuyos elementos apoyarán en los primeros que hemos dispuesto. En cuarto lugar, dispondremos la dirección de las viguetas, en este caso hemos dispuesto la dirección de las viguetas del paño pequeño de la izquierda, según el dibujo, perpendiculares a la viga, para así poder resolver con viguetas el voladizo. En quinto lugar, denominaremos los elementos y para ello las preguntas claves son, en primer lugar, ¿recibe cargas de otros elementos del forjado? En segundo lugar, ¿dónde apoya? Con esto resolveremos todos los elementos. Y por último, para resolver el voladizo tenemos dos formas, o bien realizarlo con viguetas, si están en la misma dirección, y rematando esta con zunchos de remate, o bien con una losa. En este caso lo hemos resuelto con viguetas, ya que se presta a ello. En esta imagen tenemos la opción de resolver el voladizo con una losa. Hemos cambiado la dirección de las viguetas del paño pequeño izquierdo, según el dibujo, así sustituimos un brochal por un zuncho, y pudiendo ser la losa también de canto menor que el forjado. Esta solución la emplearemos siempre que las viguetas se dispongan paralelamente a él, aunque podemos utilizar la losa para resolver voladizos en cualquier supuesto. Como vemos, la losa se representa por dos flechas perpendiculares. Vamos a hacer un resumen de las consideraciones a tener en cuenta en el diseño. Primero, identificar los elementos estructurales. Viga, brochal, zuncho. Segundo, evitar en lo posible los brochales. Tercero, vamos a seguir los pasos de diseño, que son, primero, formación de pórticos. Segundo, atado en los extremos de los pórticos por zunchos. Tercero, delimitación de los huecos. Cuarto, disposición de la dirección de las viguetas. Quinto, resolución de los voladizos. Bien, por viguetas, si están en la misma dirección, rematando estas con un zuncho. O por losa, para conseguir también distinto canto del forjado. Y por último, seis, denominación de todos los elementos estructurales que intervienen. Al no tener un proyecto concreto con distribución de cargas, este planteamiento será suficiente como base de diseño de un forjado unidireccional. Espero que esta explicación os haya sido útil y gracias por vuestra atención.